Podcast Soy 502, un espacio en el que narraremos las historias periodísticas que marcaron al país. El 19 de marzo de 2018, Soy 502 publicó El negocio de la muerte, la historia de un sicario. Ese reportaje reproduce una entrevista realizada a un sicario. Para obtener esa información, la periodista Jessica Gramajo vivió una aterradora experiencia. Esta es la narración de ese momento. Soy 502 presenta Así entrevisté a un sicario. Esta es Jessica Gramajo, contestando una llamada en marzo del 2018. Apenas recordaba que unas noches antes aceptó una especie de reto de entrevistar a un sicario. Pensó que era una broma, pero no lo fue. Esa llamada fue el inicio. Luego vino el viaje en auto, el rostro cubierto y la entrevista. Esta es Jessica contando su historia. Estaba con varios compañeros y amigos hace muchos años. Bebíamos y platicábamos pensando, pasando una noche tranquila de amistad. Uno de ellos me lanzó una especie de reto, que en su momento pensé que se trataba de un cuento. Me propuso entrevistar a un sicario. Me dijo que conocía a la persona que tenía los contactos para llegar a este señor. Acepté la propuesta y me dijo que se comunicaría conmigo después. A los tres o cuatro días me volvió a llamar para decirme que si estaba lista para la entrevista que me había prometido. ¿Qué onda? Ah, sí, ¿qué pasó? Contame. Y yo así como, ¿y cuál entrevista? La verdad ni me acordaba. Era una noche de diversión y cuando le pregunté al otro me dice, ¡Ay, vos! No puede ser. Me dice, entonces, ¿no te acordás? En ese momento me acordé lo hablado y por la forma en que me lo decía, no quería que siguiéramos hablando por teléfono. Nos juntamos y me dijo que ya todo estaba listo y que esta persona estaba dispuesta a hablar. Ni el sicario ni yo buscábamos la entrevista. No estaba en nuestros planes. Fue algo así casual. Yo le dije que sí, que me apuntaba, pero que debía pedir autorización a mis editores, quienes después de varias reuniones aceptaron. La noche antes casi no dormí. Estaba muy, muy nerviosa porque si bien conocía a la persona que me ofreció la entrevista, yo no conocía al otro. Además era un sicario, un desconocido, no conocía su temperamento. Y el área fue dispuesta por ellos, así que yo no tenía el control de nada. Además, iría completamente sola. Mi mente no dejaba de hacerse preguntas. Dormía, me despertaba, me volvía a acostar, me levantaba, revisaba mis dotas. Fue bastante raro. Una noche bastante rara. No puedo decir que tenía miedo porque no era eso. Simplemente no quería cometer errores. A la mañana siguiente, Jessica llegó al lugar acordado. Todo iba de acuerdo con el plan. Pensó en tranquilizarse y se repitió mentalmente que manejaría su auto, seguiría el vehículo de su amigo, llegaría al lugar acordado. Quizá el hombre llegue en otro carro, atienda el compromiso y se marche a toda velocidad. Pero no, las cosas no pasarían así. Al llegar al lugar me di cuenta de que las cosas no serían como las imaginé. Según yo, me iba a ir en mi carro. Pero no. Estaba mi amigo y había otras personas con él. Una de las condiciones que me pusieron fue que podía llevar teléfono, grabadora, cámara, lo que yo quisiera. Pero no podía acompañarme absolutamente nadie. Si ellos notaban que alguien nos iba siguiendo, entonces todo sería cancelado. Otra condición fue que debía resguardar la identidad del entrevistado. Cuando llegué al lugar, insisto, pensé que me iría en mi carro. Pero cuando llegué me topé con que había otro vehículo con otras personas suficientes para que todos cupiéramos en una camioneta. Me pidieron que les diera las llaves de mi carro y me dijeron que iba a estar bien cuidado. También me dijeron que tenía que subirme a su vehículo. Allí me comencé a asustar. Ya no tenía el control. Ellos tenían el control de absolutamente todo. Me subí al carro. No sé si por bruta o por aventada. La cosa es que me subí. Comenzaron a conducir y me dijeron que me tenían que tapar los ojos. Que me quedara con todas mis cosas, pero que no podía ver hacia dónde íbamos. Me pidieron que pusiera en silencio mi teléfono para que no entraran mensajes. Lo hice y pues no sé realmente a dónde fui ni a dónde me llevaron. Me pusieron algo negro en la cabeza. La verdad, eso generó tanto miedo que ya no recuerdo qué era lo que tenía puesto. Traté de estar lo más tranquila posible, pero solo conocí a una de las personas que estaba allí y resulta que esa persona no iba en el auto con nosotros. Iba con completos desconocidos, confiando en un carro desconocido, confiando en un carro desconocido, sin saber hacia dónde me iban a llevar para entrevistar, nada más y nada menos que a un asesino. Es más, ni siquiera sabía si realmente me llevarían a entrevistar a ese asesino. No puedo decir que pensé algo en ese momento, creo que disfracé mi miedo al ponerme a bromear con ellos. No podía ver, no podía respirar, pero ellos hicieron bromas machistas y yo les seguí el juego. Comenzaron con las típicas bromas de hombres y yo traté de seguirles la corriente. Traté de comportarme chingona y así disfracé lo que yo estaba sintiendo. Aunque no sé si en verdad era miedo, pues honestamente nunca me sentí en un verdadero riesgo. Fue más como un temorcito de no tener el control. Sabía lo que estaba haciendo y lo que estaba pasando, pero nunca sentí que me fueran a hacer algo. Obviamente, ir con desconocidos, con el rostro tapado, no estás en tu carro, no tenés el control de nada, te genera algo. Pero no sé si en verdad era miedo. Quizás me pasé de confiada. De pronto y tras un largo trayecto, el auto se detiene, el motor se apaga, las puertas se abren y le retiran a Jessica la bolsa de la cabeza. Cuando llegamos al lugar, sinceramente, me esperaba lujos, me esperaba una gran casa y resultó que no fue así. Era una calle de terracería en una casita bastante humilde. Yo no sabía en dónde estaba, realmente no lo sé. Lo único que recuerdo es que había mucho, mucho calor. Traté de identificar el área, viendo el paisaje, buscando alguna pista, pero tampoco estoy segura de cuál era el lugar. Solo sé que era un callejón de terracería grande. La casita de esta persona estaba en una esquina y en la ventana de esa casa había una tienda. Su vecino tenía rodeada su casa con maya. Había gallinas y gallos correteando en el patio. En ese lugar había un árbol de mangos y pues me dijeron que entrara y entré. Unos tipos se quedaron afuera y otros entraron conmigo. Me dijeron que acomodara mis cosas en una silla y me pusieron una mesa para poner mi cámara y la grabadora. Y en verdad me dijeron que yo pusiera las cosas donde yo quisiera. De la nada apareció una señora y un niño y me saludaron. Pida lo que necesite. Ellos la van a ayudar. El niño era pequeño, casi de la edad de mi hijo y era muy bivaracho. Me puse a platicar con él. Acomodé todo para poder generar un contraluz que me permitiera cubrir el rostro de la persona, tal como mis compañeros de trabajo me lo habían sugerido. Pero fue ahí cuando iniciaron las dificultades técnicas. No soy fotógrafo, no soy camarógrafo, no he manejado yo nunca esos aparatos. Regularmente lo hace mi compañero. Y yo tenía miedo de no colocar el equipo de manera adecuada. Estaba nerviosa. Estaba sola en esa casa y no sabía muy bien cómo colocar todo. Uno de los compañeros medio me explicó, pero ya en el lugar los nervios me traicionaron. Se me cayó el tripo de como tres veces. Y el niño pequeño, el jovencito que estaba allí, fue quien me ayudó a recoger todo. La señora, en cambio, era la que daba las órdenes a todos los que estaban ahí y les pedía que se callaran y en lugar de reírse que me ayudaran. Y de pronto, de la nada, aparece el señor, el sicario. Fue impactante porque uno imagina que son patojos y resulta que él no lo era. Era una persona casi de mi edad. No tenía tatuajes visibles. Regularmente uno tiene los estereotipos de personas que hacen este tipo de cosas o que uno cree que son malas o que son narcotraficantes, que son pandilleros. Tiene sus estereotipos, se los imagina de muchas formas. Pero después de entrevistarlo a él y posteriormente a un pandillero, me di cuenta que estamos plagados de estereotipos, que no son en realidad estas personas que se involucran en hechos criminales lo que nosotros esperamos. La impresión inicial que me dio es que era un trabajador normal, una persona que no sería capaz de matar a nadie. Me dio mucha tranquilidad. Verlo me bajó el nerviosismo porque no sé qué me esperaba. Cuando lo vi, bajó todo. Bajaron los nervios. Por motivos de seguridad, el sicario será llamado Sebastián. Esta entrevista es la recreación de un fragmento del reportaje publicado. Mire, ¿y usted toma? Porque si no, hoy va a comenzar. Sí, pero cuando estoy trabajando no, muchas gracias. Bueno, pero hoy va a tener que aprender a tomar, señor. No, mire, de verdad, muchas gracias, pero de verdad no puedo, es que estoy trabajando. Señor, se la tiene que tomar. No me va a dejar aquí tomando solo. Bueno, ¿y en esa situación qué haces? Agarre la cerveza y salud. Antes de entrar a la casa, me fumé un cigarro. Por lo tanto, sabían que soy fumadora. Junto con una lata de cerveza, iba un cigarro para él y otro para mí. Y comenzó la entrevista. Pero la entrevista no arrancaba y el sicario se impacientaba. Un silencio incómodo invadió el ambiente. Estaba en silencio, algo poco habitual en Jessica. Sebastián comenzó a reírse y los que estaban atrás rieron con él. Finalmente, él inició con un... ¿Qué quieres saber? ¿Cómo funciona el sicariato? Vaya problema en el que se metió. Mire, yo la verdad no tenía necesidad. Mi familia es acomodada. Pero hubo un viaje a Estados Unidos que mi papá no podía costear. Y unos amigos me dijeron que me lo pagaban si yo llevaba un cargamento. Y acepté. Mi gana era ir a jugar. Como le repito, mi familia es acomodada. Incluso uno de mis hermanos tiene una maestría y otro está por terminar su doctorado. Yo hasta terminé el octavo semestre de ciencias políticas en la USAC. Y sabe, incluso estudié en dos universidades privadas. De una me expulsaron por un inconveniente que tuve con un catedrático. Bueno, mis papás no saben que yo me dedico a esto. Pero sí están conscientes que he hecho cosas malas. Pero pues, fue la ambición. Le aclaro que yo no hice esto por necesidad. Lo hice por macho. Porque yo puedo. Porque yo soy. Yo sé que mis pasos no son correctos. Pero aún así me empuja la adrenalina. Y el orgullo. Aquí en esta organización logré escalar posiciones. Pasé de ser de un simple transportador de drogas a sicario. Le gustaba lo que estaba haciendo. Relícito. La verdad, sí. ¿Tuvo algún sentimiento cuando le tocó cumplir con su primer trabajo de sicariato? La verdad, me asusté mucho. Hasta la fecha me pregunto qué me protegió. Pero ¿sabe quién fue? Fue Dios quien me cuidó. Porque yo entré a quitar un estorbo. El encargo tenía unos cinco o diez guardaespaldas. Y ninguno accionó su arma contra mí. Dios me protegió. O ya habían comprado a los otros. ¿Cómo empezó a matar? Yo tenía catorce años cuando cometí mi primer asesinato. Maté a uno de diecinueve y fue por una niña. Quería humillarme en un juego de básquetbol. Era para impresionar a mi novia. Como me negué a jugar porque llevaba las de perder. Me pateó. Me golpeó. Entonces saqué la pistola de mi papá y fui a afinar la puntería. Luego lo esperé y ¡pum! Lo maté por la espalda. ¿Y qué sintió con lo que hizo? Rico. La verdad, rico. Yo no me arrepiento de ningún asesinato. De ninguno. Porque todos los que yo he matado son malos. Pese a que la entrevista fluye bien, Jessica escuchaba el cuchicheo constante de los hombres a su espalda. Uno de ellos es el encargado de atender al sicario. Este hace un gesto con la mano y de inmediato le llevan un cigarro y se lo encienden. Jessica pregunta. Es cierto que algunos sicarios cobran 50 quechales por... Eso es una cobardía. Eso es tema de pandillas. Yo no trabajo con pandillas. Ni con letras, ni con números. Eso que usted dice es una cobardía. Porque los obligan a participar en algo que no quieren. Pero es porque no tienen elección. Este tipo de asesinatos son para lastimar a personas que se están ganando la vida de una manera honrada. La mayoría es por tema de extorsiones. Entonces, a nosotros nos contratan para cosas específicas. Y si queremos, aceptamos. Yo solo acepto el caso cuando se trata de una persona mala. Donde yo estoy, somos más de 10 personas. Está una persona más a la que nunca se le llega a conocer. ¿Quién es esa persona? ¿Por qué no se le llega a conocer? ¿Es a quién le llaman el patrón? Yo nunca le he llamado patrón a nadie. No se le puede llamar patrón porque esto es ilícito. Yo les digo el diablo, los cínicos, los cobardes. Miren, entre ellos hay alcaldes, diputados, políticos. Estos que contratan para hacer lo que yo hago. Muchos de los que me contratan ya están presos. Ellos pagan bien. Porque ellos pagan por el silencio. Porque el trabajo salga bien. ¿Qué intereses pueden tener estas personas para contratar a un sicario? Intereses de todo tipo. Ha habido contratos por periodistas. No la voy a ofender. Pero los periodistas son muy chismosos. Andan chuteando mucho. Andan averiguando mucho. Entonces los mandan a callar. Ellos se quitan sus piedras del zapato. Se los quitan del camino. Tampoco les gustan sus contrincantes. Entre los mismos políticos se tocan. ¿Para qué otro tipo de personas ha trabajado? De todo. Tuve el caso de un ingeniero que él quería el contrato de un negocio de un centro comercial. Y se lo estaban disputando entre dos. Él me pagó 50 mil. Pero ganó como 300 o 400. ¿Hay listas de espera? Oh, sí. La gente trabaja así. Esto es un loteríazo. A lo mejor por usted ya pagaron. Y no lo sabe. A Jessica le recorrió un escalofrío por la espalda tras escuchar estas palabras en plena entrevista. ¿Era una amenaza? ¿O le estaba haciendo alguna advertencia o aviso? Pero había otra cosa que comenzaba a preocupar a Jessica. El sicario llevaba consumidas tres cervezas y Jessica estaba forzada a seguirle el ritmo. Él fumaba, ella fumaba. Él bebía una cerveza y se la terminaba. Jessica debía hacer lo mismo. Sigue el sicario. Esto es así. Sí, hay listas. Tengo una lista. Pero como se va dando el día a la necesidad, pues lo hacemos. Y si no, no. Pero no cobro por todo. Una vez maté sin cobrar. Era una mujer que me contó que su esposo la golpeaba. Así que entré a su casa y lo maté. Esas cosas yo no las soporto. ¿Cómo son los preparativos para un crimen? A muchos los agarran porque no montan inteligencia. Yo necesito medir tiempo, semáforos, si hay policías o no. Hago llamadas a la policía, a los bomberos, para medir más o menos qué tan rápido llegan. En menos de ocho días, yo no le hago un trabajo. Porque ir a matar a alguien es fácil. La cosa es no ir a la cárcel. ¿Usted cree en Dios? Sí, totalmente. ¿Efectúa algún tipo de ritual, ceremonia o algo antes o después de asesinar a alguna persona? ¿Cómo concibe a las personas que ha matado? ¿Qué piensa de ellas? Yo pienso que no sirven para nada. Están envenenando, están mandando a matar, están violando, no sirven. Yo le voy a matar a alguien que le está haciendo daño a la sociedad. Alguien que esté robando motos. Yo sé que voy a hacer un bien. Porque le roba niños a mujeres. Gente así es a la que los ayudo a irse con Dios. ¿Hay algún caso que lo impactó? Sí, uno. En Chiquimolilla. El tipo era malo, malísimo. Si le gustaba una niña de 15 años, la agarraba. Y los papás no podían hacer nada porque él era muy pudiente. Tenía conecte con el gobierno, con el alcalde. Si le gustaba un ganado, se lo agarraba. Él se manejaba más o menos como con 16 o 17 guardaespaldas. Y todos le tenían pánico. Me contrató gente humilde. Porque agarró una niña de 13 años y la dejó embarazada. Ellos ni siquiera terminaron de pagarme. Me dieron como mil quetzales de adelanto. Y el resto lo terminarían de pagar cuando ya estuviera hecha la cosecha. No lo cobré. Sabía que esa gente se iba a quedar sin nada. El trabajo se hizo y estoy seguro de que hubo mucha alegría en el pueblo. Mire, yo quisiera retirarme. Le echo mucho daño a mi esposa. Porque esto que tengo es como una enfermedad. Exploto de rabia y mato. Una vez le presté una hielera a un vecino. No me la devolvió. Y cuando se la pedí me dijo que no le había dado nada. Regresé a la casa y le dije a mi esposa que arreglara todo porque nos íbamos a mudar. Luego, antes de irnos, lo maté. ¿Cómo ha vivido esa experiencia su esposa y su hijo? Mire, a mi hijo yo trato de inculcarle que sea lo más bueno que pueda. Le enseño que pelear no lleva nada bueno. Que hacerle daño a alguien no lleva nada bueno. Tengo mucho miedo de que cuando él despierte y se trae lo mismo que yo y no pueda controlarlo. Mire, mi sueño es sacar dinero e irnos lejos de la sociedad. Irnos a vivir a la montaña, a una casa donde por lo menos haya cobertura de internet para que no sea tan salvaje. Pero que no esté así, contaminado. Noté que el sicario comenzó a impacientarse. Ya evadía mis respuestas y respondía cosas que ya había dicho. A veces no quería responder, hacía un gesto con la cabeza y pasaba a la siguiente pregunta. Al inicio no sabía cómo empezar la entrevista y ahora no sabía cómo terminarla. De pronto reaccioné a la situación en la que me encontraba. Estaba con alguien que no conocía. Para él es tan fácil quitar una vida. ¿Qué era yo allí rodeada entre él y otro montón de desconocidos? Me puse a pensar en qué podía hacer si el sicario se enojaba o se descontrolaba. Si me tocaba correr, ¿hacia dónde me iba? No sabía en dónde estaba realmente. Estaba atrapada. Y luego, así como la entrevista empezó sin tanto, el sicario decidió que ya era suficiente. Antes de salir y de volver al carro, el sicario me presentó a su esposa y a su hijo. Bromeamos un poco. Incluso él me dijo. Cuando le mencioné lo de los políticos, hasta se le saltaron los ojitos. Nos despedimos y nos dijimos un, ahí nos vemos, por pura cortesía. Me subí al carro mucho más tranquila. Me volvieron a poner el trapo en la cabeza y el regreso fue más relajado. Iba pensando en toda la información que llevaba. Tras varias horas de camino de vuelta, Jessica regresa al lugar donde dejó su auto. Le devolvieron las llaves, pero la situación volvió a ponerse tensa. Esta vez, un hombre armado le dijo que se subiría a su carro. Yo me quedé paralizada, hasta le dije que no tuviera pena, que yo sabía regresar, pero no. Me dijo que tenía órdenes de ir conmigo hasta el carro a donde lo habíamos dejado. Iba en el asiento del copiloto, llevaba una pistola que tocaba cada tanto y la ocultaba de nuevo. Yo no había comido nada y le pregunté si quería comer. No me respondió. Entonces pasamos a un autoservicio y pedí dos menú. Se lo di y lo agradeció. Él tampoco había comido nada. Cuando llegué al parqueo, él se bajó del carro y se fue sin decir nada. Ingresé a la sala de redacción y me sentí segura, hasta que vi mi computadora y mi teclado. ¿Qué es lo que más te sigue impactando de aquella entrevista? Que tenemos un estereotipo bien superficial de cómo es un sicario. Porque todo lo que pensaba de él se desmoronó. Y ese asesino que era como cualquiera, podría caminar por la calle sin llamar la atención de nadie. Quizá la próxima vez que des los buenos días a alguien, o que aquel con quien te peleas en el tráfico, porque no te dio la vía, podría ser alguien que uno no piensa que es. Un asesino. Escrito por Jessica Gramajo y Alexis Batres Narradores Jorge Rojas Pica Paz Jessica Gramajo Lisbeth Estrada Alexis Batres El resto del equipo de Soy 502 está conformado por Freddy Hernández Freddy Hernández Marilyn Álvarez Verónica Gamboa Evelyn de León Heidi Loarca Brenda González Isabel Díaz-Saban Javier Miranda Sara Bran Eleonora Cobar Selena Mejía Cindy Alonso Gustavo Méndez Jessica González Wilder López El jefe de redacción es Mario Cordero El gerente general, Danilo Cicajal Guatemala Marzo de 2022 El gerente general, Danilo Cicajal 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 Duecia general, Danilo Cicajal Twinammà ividades 우리� partout ... Gracias.